Oye, gracias, gracias a ti, gracias a ti. ¿Estás dónde exactamente en estos momentos? Estoy en Madrid, estoy en Madrid. ¿Te ha pegado un poquito, no, el acento? Qué fuerte es ese acento. Un poquito, claro. Es que al final todos mis compañeros en la cocina y eso son españoles. Y bueno, al final, quieras que no, ese se pega un poco. Es fuerte, es fuerte. Pero bueno, ahí estás haciendo un trabajo maravilloso. Antes de hablar de eso, quiero conocer un poco tu historia de inmigrante. Cuénteme, María Emilia, ¿qué tiempo tienes fuera de Venezuela? Yo llegué a Madrid, llevo tres años y unos meses en España. Llegué con 16 años y con 17 empecé a estudiar cocina. Hasta ahora que tengo 20. Sí, eres una chamita, es que se te nota que eres una chamita. Qué bueno, qué bueno. ¿Y siempre te gustó la cocina, María Emilia? Sí, o sea, al final yo siempre decía en Venezuela que yo quería ser arquitecta de restaurante. Y cuando estábamos ahí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo me acuerdo en dibujo técnico siempre nos ponían a hacer planos y a hacer el plano de un restaurante. Sí, y cuando teníamos un salón de hogar en clase, donde a veces hacíamos cosas de cocina y tal. Y impresionante, o sea, yo cuando llegaba ahí era otro mundo, otra cosa y yo quería estar ahí siempre. Ajá, pero sí, ¿cocinabas desde chiquita? Sí, sí, de por sí mis tías y todo, siempre con mi mamá, con mis tías, mi bisabuela, hacía unos postres espectaculares. Entonces, nada, como cada semillita que durante la infancia fue plantando cada persona en mí, eso ya es algo. ¿Y qué es lo que más te gustaba cuando eras pequeña o todavía no veías quizás en tu futuro este camino, esta carrera? Me gustaba mucho, a mí me ha gustado siempre la cocina, como decir, salada, pero también me ha gustado mucho hacer postres y eso. Y siempre que venía alguna amiga, algún tío, era un cumpleaños, yo quería hacer algo para, como decir, mi forma de demostrar cariño era cocinándole algo a la gente que quería. Mira, ahora se te salió el maracucho. ¿Ah? Sí, ¿no? Un poquito. Qué interesante la mezcla de acentos que tienes y, ojo, de verdad que me encanta, me encanta la forma en que hablas. María Emilia, mira, imagínate tú, de pronto se da esta excelente oportunidad, ya tres años en España y se da esta excelente oportunidad de participar en este concurso gastronómico. Cuéntanos cómo se da este chance y, sobre todo, bueno, qué expectativas tienes con él. A ver, esta oportunidad se da luego de que el año pasado concursé en el ingrediente maestro de Taste France y quedé ganadora en la parte de hutanizas y frutas. Entonces, este año, ya que esté terminando el último año de dirección de cocina, la Bordomblé, la directiva, propone a todas las escuelas de hostelería de España que manden a los mejores estudiantes que tienen a participar. Entonces, tú mandas el currículum, cartas de recomendación de sitios donde has trabajado y todo eso y te dicen, si quedas dentro de los 50, que graban el video y como que luchan por un puesto dentro de los 10 finalistas, que es donde nos encontramos ahora. ¡Qué bien, qué bien! ¿Esto está auspiciado por el Cordon Bleu? Sí, por la Bordomblé, sí. La Bordomblé, perdón. Bueno, la Bordomblé. Tranquila, tranquila. Lo que pasa es que uno no conoce así, ¿no? Comúnmente le decimos el Cordon Bleu, pero es la Cordon Bleu, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Que, a ver, para ti representa, pues, para ti y para nosotros como venezolanos, a mí cuando me llegó esta información, yo dije, wow, qué bueno, qué bueno porque deja, más allá de lo trillado, que sabemos que es en alto el nombre de nuestro país, pues, dice mucho de lo que estamos exportando, que es nuestro talento. Y tú eres parte de ese talento, María Emilia. Sabemos. No, claro que sí, claro que sí. Además que estaba viendo la preparación que estabas haciendo. Ese plato es un salmón, ¿no? Creo que tú explícanos de qué se trata como tal, porque yo no entendía mucho, porque no conozco mucho de específicas, digamos, cosas muy específicas, pero ¿es el mismo que tienes que presentar durante todo el concurso? Sí, tú planteas el plato y yo estoy dando como una receta base y luego tú la cambias a tu gusto. Entonces, yo voy a hacer una popieta de salmón rellena de langostinos, a la verblanc, que es una salsa francesa, acompañada de remolacha, ajo blanco de aguacate y raviolis provenzales. Entonces, esta receta, yo grabo el video y luego con esa es la misma con la que voy a la final, si quedo en la final. Claro, y hasta ahora son 50 los participantes, ¿correcto? Sí, son 50. Por sí somos 5 de Madrid, solo. Todos son de otras partes de España. ¿Y hay alguna otra persona que venga de otro país como tú? No. O sea, me puse a mirarlo y no. No, no. Es la única con doble nacionalidad, porque está allí presente, sí. Y bueno, ya está Venezuela y Maracaibo presente, que eso... No, eso siempre, siempre. Lo llevo en mi corazón y a cada parte donde voy que cocino, siempre tengo a mi tierra presente y de donde vengo. Y en este caso particular, María Emilia, ¿has podido darle un toque especial de Venezuela a este plato? ¿Qué pasa? Que a nosotros nos pidieron, principalmente los ingredientes que utilizáramos, que fueran de temporada y de producto local, representando a la comunidad autónoma donde nos encontramos. Entonces, por eso yo quería poner ahí, que sí, un poco de plátano. En vez de poner algo dulce como el remolacha, yo decía, voy a poner un plátano maduro ahí y tal. Pero, pero al final son, teníamos que representar a nuestra comunidad autónoma aquí en España. O sea, decía... Aquí te preguntan que si hay yoyos en Madrid. Sí, sí, muchísimo. De por sí abajo de mi casa van a abrir un sitio y todo. Sí hay, sí hay, sí hay. Hay mucho maracucho, hay mucho maracucho en Madrid y por supuesto que sí. Claro, la verdad es que yo no veo cómo combinaría un salmón con plátano, pero bueno, como ustedes le ponen plátano a todo... Al final, o sea, al final, un toque de dulce, un toque pequeño siempre queda bien. Así, y lo haces aplicándole una técnica de cocción, así que sí, una espuma, una esferificación, una salsa, algo y eso, genial. Bueno, que, 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 digamos, ¿cuál es tu sueño ahora? Que cuando eras chica soñabas con ser arquitecta de cocina. Hoy, a los 20 años, que ya estás estudiando cocina y estás a punto, pues, de llegar, digamos, al final de la carrera. ¿Cuál es tu sueño? Eh, mi sueño, bueno, como decir, de aquí a... es poder terminar mis estudios en la Bordomblé y luego poder emprender una cafetería, una pastelería, un restaurante o algo donde yo pueda hacer como mis creaciones propias y ponerle mi toque representando siempre a Venezuela y a Maracaibo. Claro, o sea, que va a tener bastante plátano. Sí, 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 sí. A mí me encanta. No, no, es que a mí también me encanta el plátano. Yo creo que venezolano que no coma plátano no es venezolano, ¿no? Es muy raro que eso exista. Pero bueno, has preparado esta pupié de salmón, ¿correcto? Sí, en... es como decir, se dice popieta, o sea, se escribe popieta en español, pero escrito en francés es como pautité, pero es popieta. Ya, muy bien, muy bien. ¿Cuántas personas que darían, en todo caso, pueden clasificar a la final? Eh, diez. 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 Y después... Ajá, diez. ¿Y el ganador o ganadora qué obtienes? Eh, obtienes la beca de un certificado en la Bordomblé, eh, valorado en veintitrés mil euros aproximadamente. ¡Guau, guau! ¿Tú te imaginas que te ganes eso? Bueno, sería increíble, o sea, sería un sueño, un sueño. ¡Claro, por favor! Un sueño hecho realidad y todos podemos contribuir de alguna manera, porque sé que podemos votar por ti. Ya yo lo hice. Ay, muchas gracias. Sí lo hice, sí lo hice, puedes buscar, y si no, no importa, porque ya yo lo hice, porque vi el plato, eh, entendí el plato, eh, aunque no entendí algunas cosas, porque hay términos que uno no conoce, pero se ve muy, muy bueno, además que, eh, pues, preparado por ti, aunque no te conozca, eh, pues sé que va a quedar súper bien, porque se ve que eres una chica con mucho, con mucho ánimo y con más de hacer las cosas. ¿Cómo se hace para votar? Eh, en este Instagram tengo en las historias destacadas y también en la biografía un link, también se pueden meter en la página oficial de la Bordomblé o de la décima edición de Premio Promesas de Alta Cocina, y buscan la candidatura de María Emilia Berríos, y en el link, igual, los llevan directamente a la candidatura, eh, la van a votar, colocan su correo y luego lo, lo, lo validan. Y, bueno, por supuesto, de esa manera podemos colaborar con nuestra buena amiga, eh, María Emilia Berríos, que como ustedes ven allí, pues está, eh, aspirando a este premio. Estoy viendo que por aquí hay una persona, eh, y le voy a hacer una jugada un poquito inesperada. Me vas a permitir, eh, Ricardo, porque te estoy viendo, te acabo de pillar aquí hablando, eh, vamos a jugarle, a hacer esta jugada aquí a nuestra amiga María Emilia. Ricardo, Ricardo, no te me vayas a ir, por favor, dame un segundito, este, porque te vi, eh, ahoritica allí, no te me vayas a ir, ajá, ya te vi. Puedes conectarte dos segundos nada más para que le des suerte a nuestra amiga María Emilia, ¿te parece? Vamos a ver si, Ricardo, no sabes quién es, yo sí sé quién es, si llega a conectarse y le das, le deseas suerte a nuestra amiga María Emilia. Ricardo, si estás conectado, por favor, te lo pido, te lo ruego, dale, eh, conéctate un ratito conmigo para que le deseemos suerte a nuestra muy querida María Emilia Berríos. Pero igualmente, María Emilia, para nosotros ya eres ganadora, ¿sabes? Ay, muchísimas gracias, de verdad. No, claro que sí. Para mí significa muchísimo. Más allá de, por supuesto, lo que significa como tal el poder, bueno, tener este chance de estar allí, creo que, que bueno, que, no sé, eres un ejemplo de estos jóvenes que están haciendo lo imposible por alcanzar sus sueños. Muchísimas gracias, de verdad. Sí. Muchísimas gracias. Yo siento, y el mensaje que siempre quiero dar a los jóvenes es que luchen por sus sueños siempre y que se abren a la disciplina y a la motivación. Que cuando no está una, está la otra y que luchen y luchen y luchen, que nadie va a contar tu historia y lo va a hacer como tú. Que, entonces, que luchen y que vayan por sus sueños.